Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los curiosos autobuses del mundial de fútbol del año 1974 y bueno, hace casi medio siglo, las 16 selecciones que participaron en la copa mundial de fútbol celebrada en Alemania que bueno, unos años después se celebraría en 2006 también en el mismo país utilizaron los más modernos y vanguardistas fuses con los que contaba la marca Mercedes Benz y bueno, en su equipamiento poseían elementos que hoy en día parecen impensables en una máquina destinada a los deportistas de élite y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el museo de la marca Mercedes Benz de Stuttgart donde también está su cuartel central se exhibe un llamativo autobús que posee, que luce orgulloso los colores de la bandera Alemania y dos inscripciones que solo van a resultar bastante familiares para los muy fanáticos al fútbol y bueno, una es el emblema WM74 World Cup 74 y otra la inscripción BR Deutschland, República Federal de Alemania es una réplica de aquel bus que utilizó la selección de Alemania Occidental durante la Copa Mundial de Fútbol del año 1974 celebrada en Alemania que como yo ya dije, este mismo Mundial de Fútbol sería celebrado en 2006 también en este mismo país y bueno, el campeonato tuvo lugar entre los días 13 de junio y 7 de julio de ese año en Alemania Occidental y Berlín Occidental no hay que olvidarse que por aquel entonces Alemania y Berlín se encontraban divididas y bueno, y participaron 16 selecciones incluida la de Alemania del Este y bueno, cada una de estas selecciones poseía su propio autobús Mercedes modelo O302, el más cómodo y avanzado de la marca automotriz de la estrella por aquellos años que pese a ser un vehículo que se lanzó a la primavera en 1965 por lo que ya poseía más de una década en el mercado en aquel entonces los avances tecnológicos tardaban más en producirse sobre todo en aplicarse a la producción y bueno, como sabemos, el emblema de la Copa Mundial de Fútbol de 1974 en sus laterales y la posterior de este autobús representa una pelota de fútbol en movimiento mientras que las mascotas de la selección de Alemania Occidental cubren casi toda la luneta posterior y bueno, tip y tap son dos niños que lucen la equitación en blanco y negro de la DFB y que fueron creados por el artista gráfico Sass Brücken, Horst Schaffer y bueno bueno bueno, uno de los refinamientos que equipaba este Mercedes modelo O302 destinado a cada una de las selecciones era el aire acondicionado un extra un extra marca Thermo King un postizo situado en la parte posterior del techo y que hace medio siglo era todo un lujo y bueno también poseía un baño a bordo pese a que los desplazamientos eran bastante cortos como el que llevaban los coches turismo más sofisticados de aquella época pero lo más sorprendente eran dos detalles que ahora parecen increíbles ceniceros en cada una de las plazas porque ya que por aquel entonces muchos de los futbolistas fumaban y un grifo de cerveza en los tiempos en lo que la cerveza sin alcohol ni siquiera había pasado por la cabeza de ninguna persona cosas de los cambios sociales y bueno conocemos este Mercedes este Mercedes modelo O302 poseía un motor diésel atmosférico de 6 cilindros que tenía como potencia 240 cd entre las sofisticaciones de este autobús estaba su suspensión neumática un elemento que empezó a montar a partir del año 1971 y que mejoraba notablemente el confort y la estabilidad sobre todo a plena carga y bueno luego de aquella copa del mundo de 1974 los 16 buses fueron desprovistos de su decoración especial y pasaron a ser y pasaron a hacer usos civiles bueno no se conservó ninguno de ellos por lo que Mercedes decidió construir una réplica exacta de la ex selección de Alemania Occidental para su museo y bueno que como sabemos hoy en día continúa la actualidad y bueno por cierto aquella copa mundial de fútbol la ganó Alemania frente a Holanda sin duda tenían buena estrella y bueno con esto me despido adiós camifuera chao